Hola gente, nuevamente. Miren, quité todo lo otro porque hay bastante gente y es una lástima. A ver ahora si les vuelve a salir este vídeo, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma común y corriente y después lo voy a subir a YouTube porque evidentemente soy un desastre con todo este tema y no van a poder aprovecharlo si no, ¿sí? Así que bueno, disculpas, no soy buena con todo este tema y la verdad que hice lío nada más, ¿sí? Vamos a empezar, vamos a empezar a juntarnos por acá, espero que la gente de YouTube se avive y entre y después lo subo a YouTube. Les parece, muchas gracias por esperar. Bien, lo que les decía, ¿sí? Es que me han pedido ayuda de tres lugares diferentes, ¿sí? Son tres cuestiones que son diferentes de por sí, pero que podemos con bioenergía, ¿sí? Podemos sumar estas cuestiones y ayudar haciendo foco en estas tres cuestiones que al menos me han dicho que necesitaban ayuda. Una tiene que ver con una zona de Argentina, ¿sí? Que es el Chaco, es una provincia y diferentes lugares del Chaco porque han estado teniendo aparentemente, o lo que yo he entendido, inundaciones, ¿sí? Y ciertas energías que han estado como demasiadas energías densas que hizo que se produzcan accidentes, muertes, en ese lugar del Chaco, ¿sí? Es una provincia de la República Argentina. Bueno, otra cuestión es que otra provincia de Argentina, Argentina, si en Salta, todo lo que es sobre todo el norte, el norte salteño, también hay casos de dengue. El dengue, como ustedes saben, se produce por una picadura de mosquito y cuando no hay tratamiento urgente hay un 50% de morir, ¿sí? Por lo tanto, sin tratamiento, ¿sí? Y en esas zonas donde yo he vivido muchos años, por ahí hay mucha carencia, ¿sí? Mucha carencia sobre todo de médicos, especialistas y los que están ahí no dan abasto cuando se suele dar este tipo de infecciones, ¿no? A nivel masivo. Me he enterado hoy el tema del dengue, sé que han muerto varias personas, ¿sí? Por lo tanto, es otro tema que vamos a trabajar acá para tratar de ayudar a toda esa gente que no tiene asistencia médica, ¿sí? Y en tercer lugar, es otra persona, que no vamos a decir el nombre porque no interesa, que tiene problemas afectivos porque no puede independizarse de alguien que ama mucho, ¿no? Una persona, una expareja que le trae mucho sufrimiento, ¿sí? El seguir sufriendo por esta persona y no puede hacerse un lado, no puede separarse completamente a nivel emocional. O sea, son tres cuestiones completamente diferentes, pero hoy van a aprender a cómo se hace con bioenergía para poder ayudar, para que si vos tenés alguna de estas cuestiones puedas utilizarlo a favor, si vos no tenés una de estas cuestiones, pero sin embargo conoces gente que tiene estas debilidades, o si no puede ser también que quieras ayudar con tu bioenergía a gente por ahí que está sufriendo, y ya sabemos cuando uno ayuda a otros, todo esa bondad, esto entre seres humanos, vuelve, porque todo vuelve, ¿sí? Generando una mejor vida para todos. Entonces, vamos a poner estas tres cuestiones que yo nombré en un mismo, en una misma frecuencia para poder trabajar con las tres a la vez, ¿sí? Vamos a quitar toda la diferencia y vamos a ponernos fuertes todos los que estamos acá en vivo y los que se van a conectar después en esta grabación, acá por YouTube o cuando lo suba, acá por Facebook o cuando lo suba a YouTube, vamos a nivelar la energía de todos los que siguen Facebook y los que siguen YouTube, ¿sí? Vamos a equilibrar a esta gente para que esté parejo, bienvenido a todos los que se siguen sumando, aprender un poquito más a cómo se maneja, cómo trabajamos con lo que es la bioenergía. Vamos a quitar experiencias espirituales que tiene el grupo de jamás haber trabajado cuestiones tan diferentes juntas, vamos a quitar todo este tema, todas las dudas que tenemos, ¿sí? A nivel mental, a nivel espiritual, vamos a separar todas las dudas para que este fortalecimiento llegue a cada uno de nosotros de la forma más eficiente posible. Vamos a quitar karma entre mi persona y ustedes y entre ustedes y lo que es mi bioenergía también. Vamos a quitar y a borrar todo ese karma directo, indirecto y parcialmente indirecto y también karma que puede haber entre mis familiares y los familiares de ustedes y los míos, ¿sí? Vamos a corregir también cualquier cuestión de estas. Hola Lore, Griselda, Mayra, Milba, Iliana, bueno, Jorge, bienvenidos a todos. Gracias por recibir, ¿sí? Bien, vamos a ver entre estas tres cuestiones que están aquí, hola Tania de Charatas, bueno, bienvenidas. Vamos a ver acá entre estas tres cuestiones cuál es la primera que tenemos que tomar. Y la primera que tenemos que tomar son las inundaciones. En primer lugar, lo que nos debilita es la palabra, el término, la concepción, inundación. Vamos a fortalecernos todos frente a las inundaciones que en este sentido tienen que ver sobre todo con inundarnos emocionalmente. ¿Vieron cuando entra una emoción uno se desborda? Estas son todas estas palabras que tienen que ver con el agua, ¿no? El desborde, sacado emocionalmente, saturado, repleto, lleno. También decimos la gota que rebalsó el vaso. ¿Por qué? Porque hablar de inundación, nuestro cerebro, ¿sí? Lo va a conectar con esos recuerdos que tenemos en el plano inconsciente de otro tipo de inundación también. Por lo tanto, vamos a quitar que nos debilite la palabra inundación. Primero vamos a corregir esa debilidad, total, completa y permanentemente, y vamos a separar todos los diferentes tipos de inundaciones. Las físicas, las emocionales, las psíquicas, las psicológicas, que estén todas separadas, que podamos darnos cuenta si es algo emocional, si es algo físico, ¿sí? Muy bien. Acá tienen que darse cuenta que cuando vivimos algo en el exterior, a veces producimos después una inundación interna, por ejemplo emocional. Puede ser al revés. Vos viviste algo que emocionalmente te hizo, te desbordó, vas a tu casa y se rompen los caños de agua, por ejemplo. O se rompe el gas. Tiene que ver con los caños, con esta circulación de la energía. También puede ser, o sea, la energía puede cambiar, mutar, porque lo similar sigue a lo similar. Entonces puede ser que te pase algo en lo exterior y te afecte el interior, como en este caso que me han estado contados de Chaco, las inundaciones continuas de agua en el lugar, en lluvias, creo que es, pero las inundaciones esas causaron estragos en la bioenergía de las personas, ¿sí? Podría ser al revés. Que algunos de nosotros tengamos problemas emocionales, estemos desbordados, de estrés, de bronca, de angustia, de tristeza, y se nos empiezan a romper, por ejemplo, los caños de la casa, ¿sí? Porque, aunque parezca que está separado el exterior de nosotros, nosotros vamos a atraer todas circunstancias que vibren con toda nuestra programación, ¿sí? Entonces, separada todos los tipos de inundaciones, vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con la inundación física. En primer lugar vamos a ponernos neutrales, todos nosotros, frente a las inundaciones físicas, ¿sí? Vamos a ponernos neutrales, ¿qué quiere decir neutrales? Si se inunda nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra casa, que tengamos la conciencia y la interesa suficiente para dar respuesta a esa agua, ¿sí? Entonces, vamos a fortalecernos, vamos a separar todas las molestias, el enojo, vamos a separar el enojo de esa inundación, vamos a separar el victimismo, por qué me pasa esto a mí, si hubiera vivido en otro lado, por qué se me tuvo que inundar la casa, todo este tipo de cuestiones que el ego hace que estén a flor de piel, por lo tanto vamos a quitar toda esta estrategia del ego para ponernos neutral, total, completo y permanentemente frente a una inundación, ¿sí? Vamos a quitar todo el efecto acumulado, y vamos a quitar todas las estrategias, ¿sí?, que hemos utilizado en otros tiempos y espacios, en otras vidas, nuestros ancestros, todas esas veces que no pudieron darle una respuesta a esa inundación, ya sea de agua o de cualquier otra cuestión, ¿sí? Vamos a resolver y a borrar todas estas experiencias de no haber podido controlar el agua, por ejemplo, ¿sí? Vamos a quitar todas las experiencias de haber muerto ahogados, la vamos a borrar de todos nosotros y de nuestros descendientes también, total, completo y permanentemente. Vamos a activar la inteligencia física de todos nosotros para que nos acordemos cuando estamos en plena inundación, acordarnos que nosotros tenemos la inteligencia, podemos conectar con la divinidad y que se haga la luz, como quien dice, para que podamos ver la mejor estrategia para salvarnos más personas, para cuidar lo mejor posible de nuestra vida, que es lo más importante, ¿está bien? Muy bien. Respecto a las inundaciones, han quedado efectos, muchos efectos negativos. Vamos a quitar todos los efectos en, sobre todo cuestiones físicas que han quedado muy deterioradas, vamos a quitar toda la energía negativa que ha quedado en las casas, en todo eso que se arruinó. Por ejemplo, si se arruinaron muebles, si se arruinaron cuestiones eléctricas, todo esto que quedó arruinado vamos a quitarle la energía negativa para que cada vez que vos veas eso no estés recordando todo lo malo vivido, tenemos que tratar de poner todo lo mejor posible en nuestras vidas, antes, durante y después de la inundación. Vamos a quitar toda esa energía. En todo este tema de la inundación, ahora vamos a ir de lleno a lo que es esos acontecimientos que han sucedido en este lugar, que tiene que ver con muertes, vamos a separar inundaciones de muertes y muertes de inundaciones, total, complete, permanentemente. Muertes físicas, muerte de objetos, muerte de computadoras, muerte de heladeras, todo tipo de muertes, ¿sí? Vamos a separarlas de lo que tiene que ver con cualquier tipo de inundación para que nuestro cerebro nos siga asociando estas cuestiones y no nos enfermemos, ¿sí? Vamos a separarlo, total, complete ahí, permanentemente. Muy bien. A ver, lo que ha sucedido en este lugar, aparte de las inundaciones, son efectos de maldiciones, ¿sí? Vamos a quitar, a ver, en primer lugar, son maldiciones que vienen de nuestros ancestros. Nuestros ancestros han maldecido, han maldecido a, digamos, a la naturaleza, ¿no? Porque no llovía, o porque llovía más, o porque llovía menos. Vamos a borrar todo este exceso de egregor que se ha forjado, ¿sí? En toda la zona. Ahora estamos trabajando con lo que es Chaco, Argentina, pero es válido para cualquier lugar, cualquier país, ¿sí? Ustedes simplemente conecten con su lugar de pertenencia. Entonces vamos a quitar todas las maldiciones que han quedado de todos esos ancestros que querían que llueva y maldecían al sol y etapas donde no llovía, ¿sí? Y maldecían este otro tipo de cuestiones. Entonces vamos a quitar todas esas maldiciones total, completa y permanentemente. Vamos a separar esas maldiciones de la mente del ser humano y la mente del ser humano de esas maldiciones para que ya no nos afecte. Y vamos a separar particularmente vejiga de maldiciones. Vamos a resetear nuestras vejigas. Vamos a resetear nuestros riñones. Vamos a separar todo el efecto de las maldiciones de nuestros riñones. Colon, sobre todo colon intestino grueso, intestino delgado. Vamos a separar todo el exceso de maldiciones allí. Lo borramos total, completo y permanentemente. Y vamos a borrar ahora toda la información errónea que tenemos. Hola, Lore. Toda la información errónea que tenemos. La información errónea que me dijo la vecina, el vecino, y no estaba muy seguro, sin embargo me lo dijo, y lo agarramos y estamos generando más caos en nuestra vida. Vamos a borrar toda esa energía errónea. La energía con confusión. Separamos la energía de la confusión y la confusión de la energía. La información de la confusión y la confusión de la información. Lo borramos todo total, completo y permanentemente. Vamos a estabilizar esas ciudades. Vamos a fortalecernos para, esto es muy importante, no tengo tiempo de explicarlo mucho ahora, pero para poder continuar. Vamos a fortalecernos todos para comprender que la vida no interesa tanto si una vida es larga o es una vida corta. La vida tiene que ser productiva. Entonces, separemos, vamos a fortalecernos para que entendamos que cuando a una persona le llegó el momento de partir, de avanzar a otro tipo de vida, tenemos que llegar a entender esto y no llevarnos a la confusión y enfermarnos, o por ejemplo intentar que esa persona viva como dé lugar. Tenemos que estar fuertes para vivir y para no vivir, para morir y para no morir. Neutral, es total, completo y permanentemente. Lo que sí importa es si tenemos bienestar o si no tenemos bienestar. El bienestar depende mucho de qué hacemos nosotros con eso que se nos muestra afuera, si es una inundación, si es una pareja, o sea, ¿qué tipo de problemas tengo? Todos tenemos la responsabilidad de dar lo mejor de sí mismos, para tener una vida coherente, lo más feliz posible, en mayor paz posible, en coherencia. Entonces, por ejemplo, cuando suceden tragedias y hay accidentes y se muere gente querida, como me han contado de este lugar, esta ciudad en particular, gente querida por una cosa o por otra, queda como ese vacío, tenemos que pensarlo en todo lo bueno que esa persona dejó en el lugar, agradecerle, hacerle ho'oponopon, lo siento, perdóname si yo tengo con esa persona memorias que todavía compartimos de debilidad, de dolor, de enfermedad, la dejamos irla, la dejamos partir, ¿sí? Y le agradecemos a esa persona que falleció, gracias, te amo, ¿sí? Para que se vaya donde se vaya, se lleve esta energía nuestra también, y deje lo mejor de esa energía, ¿sí? Esto tiene mucho que ver cuando hay tragedias, porque una vez que uno quita todo lo negativo de la tragedia, hay que recordar que esa persona quiere que sea recordada con lo mejor, no con esa energía de tragedia del final, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahí me van diciendo qué es lo que sienten, porque ahí vi que había gente del Chaco, si me quieren decir algo más del pueblo, ¿está bien? Yo voy a pasar, en este lugar no al dengue, fíjense, voy a pasar a esta persona que tiene una dependencia emocional con alguien, ¿sí? Ya les dije, no voy a decir nombre porque para qué, ¿sí? Esa persona sabe. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Piensen, por favor, en todas esas personas, ¿sí? Una o más, esas personas que seguís amando, ¿sí? Pero, y el amar a esa persona hace que sigas generando encuentros, que no puedas decirle que no, que te siga atormentando esa relación y que sepas que tenés que concluirla para poder avanzar. Entonces, vamos a dejarlo todo, todas estas relaciones vamos a ponerlas en manos de la inteligencia divina, la inteligencia física en todos nosotros que vaya a conectar para que nos ayude a resolver todas estas cuestiones irresueltas que tenemos con personas. Entonces, si es una, simplemente pensá en esa persona. Si son más personas de tu pasado, y pueden ser parejas, exparejas, padres, madres, hijos, vecinos, amigos, ex amigos, no interesa, esas personas que vos decís, tengo que separarme emocionalmente de esa persona. ¿Listo? Ponelas a todos en un combo, si son más de una, vas a pensar en una sola línea media y ahora vamos a separar tu bioenergía de la bioenergía de esa o de esas personas, total, completo y permanentemente. Vamos a separar sus energías, movimiento independiente de la energía de ambos, total, completo y permanentemente, energéticamente. Vamos a separar memorias y recuerdos, total, completo y permanentemente para que ya no estén en el medio. Vamos a quitar todas las experiencias lindas vividas con esa persona, todo el exceso de experiencia linda. Vamos a quitarle eso porque hay un goce ahí que hace que tu ego vuelva ahí. Vamos a quitarlo total, completo y permanentemente y sin retorno. Y vamos a quitar ahora en segundo lugar todo lo negativo que viviste con esa persona o esas personas. Quitamos todo esto. Hola Arturo. Muy bien. Vamos a quitar toda esta cuestión. Vamos a quitar reproches entre uno y otro. Nos borramos. Vamos a quitar toda cuestión irresuelta que esas personas tienen con nosotros. lo vamos a resolver y a disolver total, completo y permanentemente y sin retorno y ahora vamos a resolver todo lo que nosotros tenemos que resolver con esas personas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos fuertes, total, completa y permanentemente, sin mente y sin dificultad al mayor porcentaje que cada uno pueda. Fuertes es si estamos con esa persona o si no estamos. La debilidad es no estar. Ponemos igual si estamos o si no estamos. Si estamos mucho tiempo, poco tiempo, algo, todo, ¿sí? Todas las probabilidades, vamos a ponerlas fuertes ¿para qué? Si estamos nosotros y todas las probabilidades con esa persona, si estamos fuertes vamos a saber qué hacer y vamos a poder dominar en parte lo que sentimos, ¿sí? Poder separarnos de eso y poder elegir si quiero y si no quiero estar con esa persona y que no nos importe si esa persona nos hace sentir mal, si nos dice cosas para que nos sintamos culpables. Hola Marce, bienvenida. Bueno, si hacemos algo ¿para qué? Fernando. O sea, todo eso que te surge acá vamos a separar también todas las reacciones, todo ese exceso de reacciones que tuvimos con esas personas y ahora decimos uy, ¿por qué reaccioné así? ¿por qué lloré? ¿por qué le dije? ¿por qué no le dije? Ahora estamos limpiando, de nada vale culparnos, ¿sí? Vamos a agarrar todo ese exceso de reacción que tuvimos con esas o esas personas y lo vamos a borrar total, completo y permanentemente lo mandamos a la madre tierra y reactivamos nuestra inteligencia y nuestra aceptación, ¿sí? de tomar el control. No podemos controlar al otro pero podemos controlar qué hago con ese otro, ¿sí? Y también vamos a fortalecernos a la Monse, vamos a fortalecernos, ¿sí? para que tengamos en cuenta que siempre, pero siempre, nosotros estamos primero y esto no tiene, no tenemos que pensarlo como egoísmo, el egoísmo es quedarme todo para mí, pero usted, tenemos que entender, tarde o temprano tenemos que entender que solamente vamos a poder ayudar a los demás si nosotros estamos en control de nuestra propia energía, mente, cuerpo, si nosotros el cuerpo hace lo que quiere, estamos enfermos y no le podemos dar respuesta, si nuestra mente nos hace decir cualquier cosa, ¿a quién vamos a ayudar? No, no funciona, por lo tanto, primero nosotros, yo equilibrada, centrada estable, cada quien, consigo mismo, ahí sí podemos ayudar a los otros, ¿sí? Entonces, nosotros separados de toda esa gente que nos ha hecho daño, que simplemente vamos a fortalecernos para que el mundo lo lleve, ¿no? A otro lado, a otros lugares y todavía no pueden resolverlo, pero que dejen de hacernos daño, dejemos de hacer receptáculo de esa gente que tiene gana de enojarse con alguien, ¿sí? Que se encuentre con gente más propicia, ya no con nosotros, pero obviamente eso va a suceder si nosotros mismos ya dejamos de agarrárnoslas con los otros, ¿se entiende? Si nosotros seguimos echando culpa afuera o enojándome con el otro, es lógico que la vida me vuelva a traer situaciones semejantes, ¿sí? Bueno, ahí en gran medida hemos trabajado la otra temática, me parece que no la vi acá la persona esta, ¿eh? Todavía, pero bueno, seguro que va a haber el link después. Vamos al tema del dengue, ¿sí? Vamos al tema del dengue. Si yo digo dengue en general, no hay debilidad, pero si yo me pongo a evaluar, en este caso lo que está débil es toda la zona donde han estado picando estos mosquitos, ¿sí? O sea, la zona de salta no es salta completamente, es toda esa, es una zona más restringida, ¿sí? Departamentos, ¿no? Zonas más, esa zona está debilitada emocionalmente, vamos a quitar, ¿sí? el exceso de toda la gente de toda la zona, Tartagal, Lorán, Embarcación, bueno, tantas ciudades por allá, no me acuerdo todas, pero bueno, sería salta, agarrando un poco de Formosa también, estoy hablando para la gente que no sepa de una zona de Argentina, ¿sí? Donde se está dando, hola Carla, Chile, qué es cuanto de no verte, bueno, sí, vamos a agarrar esta zona porque es donde específicamente está el tema del dengue ahora, ¿sí? Vamos a quitar de ahí, pero ustedes piénsenlo para cada uno, ya saben, ¿sí? Trabájenlo, estén donde estén. Vamos a quitar de esa zona sobre todo, pero de todos nosotros, todo, este, la acumulación, la emoción de traición, de sentirnos traicionados, sobre todo por los políticos, vamos a borrar el sentirnos traicionados por los políticos, lo vamos a borrar a cero menos infinitos, el sentirnos traicionados en segundo lugar por nuestras parejas, en tercer lugar, ya pasaría nuestros ancestros que fueron traicionados por otros, vamos a borrar todo ese tema que los otros, los demás que traicionen, ¿sí? Para los que les gusta ver, hacen biodescodificación, bueno, un montón de herramientas muy lindas que hay hoy en día en todo lo que es energético, ¿sí? Véanlo por el lado de asociarle símbolo de el otro que me traiciona con el mosquito, el mosquito que viene de afuera me picó, ¿sí? Y es como que me está picando y me está invadiendo, me está traicionando, me trae el mal, ¿sí? Entonces, quitando toda esa energía de traición, vamos a quitar el pesar también de toda esa gente, sobre todo el pesar de sentir que están limitados económicamente, que no pueden acceder a un médico, que no pueden acceder al vehículo, porque en esas zonas de Argentina hay muchas zonas donde no hay vehículo para todo el mundo, ¿sí? Entonces, capaz que están en el campo, en algún lugar donde no pueden acceder rápidamente a un hospital y por ejemplo le agarró los vómitos, la fiebre, todo lo que te trae esta picadura y a lo mejor no alcanzan a llegar, ¿sí? al lugar. Entonces vamos a quitar toda esta energía total, completa y permanentemente de nosotros, de nuestros ancestros y de nuestros hogares. Vamos a quitar esa energía que atrae esos mosquitos, lo vamos a quitar de nuestros hogares, de nuestros barrios, de nuestros hospitales, clínicas, vamos a borrar toda esa energía. Por favor, piensen en estos lugares, en su ciudad, en su país, en su lugar. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar la desconfianza que tiene la gente respecto al tratamiento médico, que si me puso una inyección, que si no me la puso, que qué me estás dando. Vamos a quitar toda esa desconfianza, infinitamente debilita la desconfianza. Vamos a separar todo eso, esa mente que le ponemos al médico o al especialista, al enfermero, a ese que me va a poner, que me va a dar la solución. Porque uno dice, uy, esta persona, me gusta o no me gusta, separemos la persona del especialista, de la profesión, y el profesional de la persona. Total, completa y permanentemente. Más en pueblos chicos todavía, que vos decís, uy, este fulano no me gusta como es, y ahora me tiene que poner la inyección, ¿sí? Acá hay que separar la mente. Muy bien. Ahora vamos a, este, vamos a fortalecer al sistema inmunológico, es un placer, me encanta ayudar, en este caso, sobre todo, la gente de Morillo, que es la que más conozco, pero vamos a fortalecer a toda esa gente, piensen en el sistema nervioso central, de ustedes, de sus hijos, de sus padres, parientes, de todas las personas, del pueblo, de las ciudades, piensen en ustedes con esa línea media, vamos a darle la orden a la inteligencia física, para que, vamos a hacer, vamos a activar inteligencia física, y vamos a, a avisar, ¿sí? Vamos a avisarle que hay mosquitos, ¿sí? Que están, están ahí en el entorno, ¿para qué? Para que la inteligencia física los separe de nosotros, total, completo y permanentemente, ¿cómo? Por medio de las hormonas, por medio de los olores, lo que sea, ¿no? Nuestro cuerpo sabe más que nosotros, yo misma no sé cómo, pero créanme que, si nuestra inteligencia quiere separar un mosquito, somos capaces hasta de, generar un olor particular, algo para que el mosquito no se nos acerque, entonces, vamos a fortalecernos para que, nuestro cuerpo de adentro a afuera, expulse, ¿sí? A esos mosquitos, para que no nos vean, para ser invisibles para esos mosquitos, total, completa y permanentemente, sobre todo a la tardecita, sobre todo si estamos cerca de agua, vamos a quitar todo esto, fíjense la asociación del agua, vamos a aprovechar acá también a quitar, y tiene que ver con lo de las inundaciones que estábamos viendo antes, vamos a quitar este, que el agua traiga tempestades, que traiga enfermedades, vamos a borrar este, todos esos siglos pasados en donde el agua traía mucha pudredumbre, vamos a quitarlo total, completo y permanentemente, y piensen acá en todos los ríos ahora, no en el mar, en los ríos cercanos, vamos a dar la orden de limpiar los ríos, total, completo y permanentemente, y vamos a agarrar esos ríos, vamos a decirle lo siento, perdóname, te amo infinitamente, gracias por todo lo que me das, y en el te amo infinitamente hay mucha debilidad porque el hombre se siente culpable por ensuciar los ríos, vamos a quitarnos todos la culpa que tenemos por ensuciar los ríos, y créanme que en esto es mala, mala información que tenemos que lo que ensuciamos los ríos porque todo corre, el agua corre, corre y saca afuera, ¿sí? Y hasta esa, recuerdo cuando a mí me dijeron, yo me enteré que todo lo de los cloacas, todos esos pozos van al río, yo decía, qué asco, están ensuciando, sin embargo, todo eso es como un abono que el agua del mar es regidira, ¿sí? Entonces eso no es lo malo, malos son otro tipo de cosas, sintéticas, que es diferente, ¿sí? Entonces vamos a quitar toda esa mala información y vamos a poner una, vamos a ponerle una aceptación, vamos a poner confianza en el agua, vamos todos a pensar, imagínense todos, si pueden cerrar los ojos, que existe un agua, un agua muy particular que se llama agua cristal líquido, ¿saben por qué? hay una investigación, ¿sí? Busquen Olga del Río, que es una, es argentina, ¿sí? Es una científica argentina, que bueno, no vive acá, no sé si en Estados Unidos, en México, no recuerdo, pero hay muchas investigaciones hechas en cuanto a que el agua guarda la información de nuestro cuerpo, en el agua, ¿sí? Está toda la información de si estamos bien, si estamos mal, entonces emociones, sensaciones, todo eso que tenemos de los ancestros, todo esto que quitamos, limpiamos con bioenergía, está por medio del agua, entonces, si el agua viene de afuera, de una inundación, si un mosquito te pica, te deja la información de ese mosquito, te la deja en la sangre, o sea, en el agua del cuerpo, ¿vieron cómo todo se relaciona? ¿sí? Bien, y incluso, la, el otro caso que yo les digo, el trabajar para liberarnos de estas relaciones tóxicas que tenemos, ¿sí? También, ¿dónde se piensa que están esas emociones en nosotros? También en el agua de nuestro cuerpo, por lo tanto, simplemente piensen, si pueden cerrar los ojos, en un agua limpia, imagínense un agua limpia, pura, se han visto todas las investigaciones de Emoto, esas que ven los cristales de agua, imagínense, formas muy lindas, algo transparente, vamos a conectar esa agua cristal líquida, pura, ¿sí? que está en el universo, claro que está allí, vamos a conectarlas con toda nuestra línea media y de vuelta, total, completa y permanentemente a nivel frecuencial, y vamos a conectar también esa línea media con el agua de mar, el agua pura de mar, esa agua de mar donde tiene toda la esencia de toda la sanación que nosotros necesitamos, hayamos sido picados por dengue o no, ¿sí? tengamos cánceres porque acá en el grupo hay casos de cánceres, ¿sí? para que tengas la fortaleza esa que tiene el mar con todo lo rico que tiene para que vos le des respuesta a los cánceres, a todas las afecciones de piel, bueno, eso sobre todo acá en el grupo que estoy viendo, entonces, esa agua de mar vamos a conectarla con el agua cristal líquido y el agua cristal líquido la vamos a conectar con el agua de mar total, completa y permanentemente, y el agua de mar la vamos a conectar con nuestra línea media y nuestra línea media con el agua de mar total, completa y permanentemente, nosotros los que van a ver, que quede grabado a nivel cuántico acá para que todos los que vean este audio de acá a infinitamente a futuro puedan también aportar estos beneficios a su vida, a su mundo, ¿sí? vamos a reiniciar y vamos a asegurarnos de que esta agua que está más fuerte va a ir limpiando los átomos de nuestro cuerpo, las células, los tejidos, que se mete y rejuvenece todos los tejidos, todas las capas de tejido de nuestro organismo, órganos y glándulas, sistemas del cuerpo, incluso ríos, el agua de lluvia, el agua de la canilla, la que tomamos, que sea como un formato expansivo de buena vibración de agua, ¿sí? y que podamos hacer esta mutación, el agua, aunque esté muy sucia, aunque esté muy mal, en cualquier aspecto, vamos a suponer que tenés problemas en la sangre, esa agua de tu sangre que se recupere por sí sola, que agarre fuerza, energía vital, ¿sí? Entonces, fuerte es para que esa agua sea bendita, vamos a desearle el bien, vamos a bendecir esta agua con lo mejor que existe, la divinidad en cada uno de nosotros, vamos a fortalecerla total, completa y permanentemente. Ahora, esto sí es específico para las personas que hayan sido picadas por dengue o si sabés que hay gente que está, ha sido picada por dengue en algún momento o ahora, pensá por favor en estas personas o si vos mismo pensás que podrás haber sido picado por dengue, te pido que cierres los ojitos o pienses en esas personas que sí y vamos a impactar, voy a dar la orden de que sean impactados total, completo y permanentemente hasta que se disuelva y se resuelva cualquier infección por dengue, vamos a impactar con imanes virtuales de potencia de 6.000 gauss. El tiempo, ya les dije que necesite cada quien, vamos a impactar vulvo raquidio que es acá, vulvo raquidio norte, vejiga, zona de la vejiga, sur, que está impactado en todos para que les dé la energía para eliminar ese virus. Y ahora vamos a impactar hipófisis negativo, o sea, acá con un imán virtual, ustedes no lo ven pero está impactado, y vejiga de nuevo pero ahora positivo. Muy bien, para asegurarnos y vamos a fortalecer en todos ustedes el sistema linfático y los portales de salida al máximo potencial para que pueda eliminar todo eso, el cuerpo por vías naturales y no lo tenga que expulsar por la diarrea que es lo que suele causar. ¿Sí? Bueno, vamos a fortalecernos a todos, total, completa y permanentemente. Muy bien, ahora sí me gustaría que me cuenten, que me digan cómo se ha, cómo, qué han sentido, si han podido hacerlo, hemos trabajado tres cuestiones porque ya me habían pedido las tres cuestiones, vamos a hacer una cosa, te voy a pedir que al primero que escriba, ¿sí? para que no se haga tan largo el programa, al primero que escriba alguna problemática la voy a resolver, ¿sí? el primero que surja acá, a ver, hay un poquito de delay entre que yo hablo y sale, a ver, ¿quién quiere que resolvamos algo? Sensacional, dice Norma de Guarajá, no, bueno, gracias, gracias a vos por tomarlo. Mi rodilla, dice Eliana, vamos con Eliana y su rodilla, bien, ¿podés decirnos, Eliana, qué tiene tu rodilla, por favor? Poneme dolor, si es dolor, cuánto dolor, qué le pasa a tu rodilla, bueno, Fer, estar atento a la próxima, ¿sí? Voy a tomar igual todo esto que están escribiendo, problemas de comunicación, bloqueos para un próximo programa, ¿sí? Para un próximo programa para que vayamos todos sanando. Pero ustedes vayan a CBA o intérense, aprendan a hacerlo por ustedes mismos, ¿sí? Si tienen muchos bloqueos, muchos problemas, conviene literalmente pagar por mes en CBA y pueden ir aplicándolo ustedes mismos también, aparte de aprender, ¿sí? Bueno, decime por favor el hueso de debajo de la rodilla. Bien, todos, para aprovechar toda esta sanación, piensen si tienen. Bien, ok, voy a tener en cuenta, Anita, todos los que me van poniendo acá, ¿sí? Sarampión, bueno, bueno, ok, ¿sí? Vamos a ir teniendo, voy a tener en cuenta, sí, las temáticas para la próxima vez, ¿sí? Vamos a ir a, piensen por favor toda la gente que tenga dolores en huesos. Si tenés a tu mamá, tu papá, tu hijo, a tu pareja que tiene problemas de huesos, ¿sí? Por favor, piensen en los huesos, ¿sí? Vamos a fortalecer todos los huesos, vamos a hacer primero, vamos a nivelar todos los huesos que tenemos, ¿sí? Para poder ayudar a Eliana, primero vamos a fortalecer todos los huesos, mira, la de cadera, esa también, incluirlo, vamos a poner a todos los huesos iguales entre sí, todos, ¿sí? Y vamos a conectar los huesos con el sistema nervioso central y el sistema nervioso central con los huesos. Vamos a conectar los huesos con el sistema linfático, el sistema linfático con los huesos y vamos a conectar los huesos con agujeros negros, agujeros negros con los huesos para que tengan por dónde salir, ¿sí? Vamos a ver acá entonces Eliana, rodilla, el dolor viene de la rodilla, sí viene de la rodilla, porque por ahí viene de otro lado, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Vamos a quitar ahora todos los traumas de rodilla, ¿sí? Vamos a quitar todos los traumas, primero los traumas que hemos tenido en otras vidas, lo vamos a borrar a cero menos infinito, trauma por repetición, trauma por golpe, trauma por lastimadura, trauma por, vamos a quitar experiencia de que nuestros ancestros le hayan cortado las piernas a otros, sobre todo en guerras para que no puedan caminar, ¿sí? A esa altura, vamos a quitarnos todo tipo de traumas, conocidos y desconocidos, pasados, presentes y futuros y vamos a quitar toda esa debilidad. Muy bien, vamos a lo segundo, estamos pensando en Eliana pero todos, ¿sí? probá también el tema de la columna, cervicales también probamos. Vamos a, a ver, tema de rodilla, a ver ahora, vamos a quitar la mente, ¿sí? Vamos a quitar la mente, ¿qué quiere decir? La mente consciente que está pendiente de los dolores, vamos a separar la mente consciente pendiente de los dolores, vamos a borrar total, completo y permanentemente, separamos entonces dolores de la mente y la mente de los dolores. Bien, y la tercera, este fortalecimiento que vamos a ver y a ver que nos diga Eliana si ya siente diferencia, ¿sí? Y lo próximo va a ser rodilla, vamos a quitar el dolor como tal, todo el dolor acumulado, el dolor emocional sobre todo que se está juntando con los dolores de hueso lo vamos a borrar a cero menos infinito y sin retorno, el dolor emocional, el dolor psíquico lo borramos, el dolor espiritual, el haber, el proyectar dolor a futuro lo vamos a borrar también total, completo y permanentemente, vamos a reiniciarnos sin dolor y fuerte que si no tenemos dolor no lo extrañemos al dolor, vamos a quitar eso de extrañar el dolor y extrañar que otros me mimen y que ir hasta el médico nos gusta ir porque el médico a veces te trata bien y tenés cuestiones, ¿sí? Entonces vamos a separar que nos duela para que nos consideren, vamos a quitar todo eso. Bueno, Eliana, contame cómo, a ver cómo te sentís, ¿sí? Bueno, yo les doy mi palabra que ahora ha concluido el programa, les pido disculpas de nuevo por este lío que hice, o sea, lo que quería era porque me dijeron cómo se hacía todo, me dijeron cómo se hacía todo, me dijeron cómo tenía que hacer, qué programa para emitir en directo YouTube y Facebook, pero bueno, algo no hice bien, parece, ¿sí? Se escuchaba, se escuchaba, parece que los dos juntos, así que bueno, a este programa lo voy a subir a YouTube para que lo tengan, para que lo sigan escuchando, y lo que me comprometo, como les dije, es ver todo este, porque vieron que queda ahora grabado el chat, ¿sí? Voy a ver todos los temas que ustedes ponían, mirá, ahí pusieron psoriasis, ¿vieron que les dije antes? Salía la psoriasis, sarampión, todos los temas de piel, salía cánceres y salían problemas de piel, para que lo trabajemos la próxima, todos estos temas que pusieron acá, los voy a agarrar y los voy a trabajar así, ¿vieron cómo hicimos hoy con las inundaciones, con el tema de las relaciones y el tema del dengue? Vamos a ir trabajando así ¿para qué? Para, como una contribución a todas las personas que me siguen siempre, ¿sí? Que ven mis videos, incluso que hacen sesiones, de bioenergía, ¿sí? ¿Les parece así? Bueno, espolón, calcaño, glaucoma, bueno, hay muchas temáticas, ¿sí? Para trabajar. Bueno, gente, espero realmente que, a ver, Eli, si podés decirme si ya sentís un alivio en la rodilla para quedarme tranquila y bueno, quiero agradecerlos, quiero agradecerles a todos que vean con tanto entusiasmo la bioenergía en vivo, y te vuelvo a invitar, te vuelvo a invitar a participar de CBAO, créeme que no te hace falta a ver acá, mi gran más descomprimida, sin dolor, estoy con yeso, pero el dolor está, está fisurada, ¿sí? créanme que si yo pudiera hacer algo para que la bioenergía se enseñe en las escuelas desde chiquitos tendríamos todos a aprender, ahora tienen una escuela, un lugar que nos encontramos los viernes, no importa de qué país, no importa en qué país estás, no importa si sos terapeuta, si sos un ama de casa, sos chiquito, sos grande, sanamos juntos, esto que estamos haciendo acá lo hacemos todos los viernes, tres viernes de cuatro, y aparte aprendemos, así que si no saben, pregúntenle, pregúntenle a la gente que ya está en CBAO, poquito a poco cómo la vida va apareciendo, está mucho mejor, ¿sí? Tenemos más poder, estamos mejor plantados y podemos incluso más de uno ayudar a nuestra gente querida, así que está excelente independientemente de lo que hagas con tu profesión, ¿sí? Así que bueno, todos invitados a participar de CBAO, ya saben que el viernes este tenemos otro workshop, ¿sí? Bueno, gente, muchas gracias por acompañarme y bueno, los dejo para empezar a programar ya lo que son los workshops, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, me la hacen llegar por analista vio 11 arroba gmail punto com. Otra cuestión, si tienen gente que no cree en nada de todo esto, pero, ¿sí? ya ha hecho tratamientos médicos y no tiene respuesta, no le ha encontrado la solución a un montón de cuestiones que pruebe con bioenergía. Muchas veces un par de fortalecimientos con bioenergía te saca cuestiones que vienen de otras vidas, de ancestros y por eso no pueden resolver lo que les pasa ahora, ¿sí? El tema no es dejar a los médicos o dejar a los otros, el tema es integrar la bioenergía y que integrarla con todo lo que uno hace. Bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado, ¿sí? Espero que hayan aprendido. Hola, Laurita, método Sterren, método Sterren también recomendadísimo, ¿sí? Para los que quieran hacer también terapias, recomendadísimo. Bueno, les mando un beso enorme y en un rato ya los subo a YouTube para que puedan recorrerlo las veces que quieran y recomendarlo. Ustedes, mientras tanto, recomiendan CVEAU, ¿sí? Recomiendan CVEAU para que cada vez seamos más los que mejoramos, no solamente nosotros, sino el planeta. Muchas gracias a todos y que mejoren, ¿sí? Arriba Charata, arriba Chaco, Tartagal, Morillo y todos sus hermosos lugares, ¿sí? Beso enorme. Cuídense. Chau, chau.